... Es un gusto recibir al fiscal de corte, el fiscal general de corte, me quedó el Jorge Díaz ahí, doctor Juan Gómez, bienvenido. Un gusto de estar con usted y con la audiencia. Siempre es un gusto, Juan. Muchas gracias. En el sistema, yo le digo el arco judicial o el sistema judicial que engloba obviamente al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía. Tiene usted un raro privilegio que es que, seguro, habrá generado procesamientos por decenas o por centenares de gente que le puede tener determinado recelo, pero tiene una gran unanimidad, no creo que en la calle debe recibir más saludos afectuosos que negativos, me da la impresión. Es una de las cosas que... Que no pasa con el resto del sistema judicial. No, es una de las cosas que es así y me siento, yo no soy muy de sentirme halagado y trato de no creérmela, pero el cariño de la gente obviamente me llega. Cada vez yo soy hombre ahora ya o nuevamente de ir a la feria, de estar en contacto con la gente y realmente he recibido un trato muy bueno y eso obviamente motiva a que uno siga siendo un servidor público, ¿no? Usted sabe que uno que hace, cuando hace estas notas, y usted vino acompañado de un periodista, corre el riesgo de 10 preguntas y 10 respuestas políticamente correctas, ¿no? No, conmigo no. No, pero digo, sí que pueden ser respuestas obvias, entonces me... Pero usted ya ha dicho públicamente, por aquí y por allá, que lo sorprendió lo de Jorge Díaz, a pesar de que Jorge dijo, yo en diciembre ya tenía la decisión tomada, pero usted se lo dijo prácticamente de... De lunes a martes. Pero son cosas de la vida que ocurren y es legítimo la decisión de él. A ver, ¿por dónde le puedo entrar para que usted se saque el cassette? Usted y yo somos de la generación del cassette. Usted va hasta el 16 de abril del año que viene, ¿no? No. Digo, ¿puede llegar a ir hasta el 16 de abril o puede llegar a ir hasta el 2025 por un tope? Sí, sí, sí. A la hora de... O puedo llegar hasta el 16 de diciembre de este año. Depende del sistema político, en definitiva. En el caso de tomar una decisión, ¿necesariamente la toma con su familia? Si le dicen siga, ¿usted la toma solo o la toma con la familia? No, la familia siempre está al lado de uno y en realidad es la protección última que uno tiene y obviamente lo consultaría con mi familia por más que sé que ellos son conscientes de mi dedicación a la institución fiscalía. Así que tampoco habría... tampoco habría demasiadas sorpresas en lo que yo decida. Sí. ¿Usted se siente con fuerza y con ganas si se lo ofrecieran? No, ahora no me conteste, lo voy a pensar cuando me lo ofrezcan. No, obviamente. Mire, lo que digo a todo el mundo, no era algo que estuviera en mi proyecto de vida, pero sí lo asumo con mucha responsabilidad. Sé cuál es la obligación legal que tengo. Hoy por hoy es subrogar al fiscal de corte por un tema de vacancia definitiva, motivada en su renuncia, anticipada porque él podría seguir hasta el 16 de abril del año que viene. Como tal y como me considero absolutamente consecuente con la institución fiscalía, sería incapaz de adotar una decisión de rehuir a la responsabilidad que me exija en cualquier momento, mientras yo deba asumir la responsabilidad de dirigir la Fiscalía General de la Nación, la voy a asumir con toda fuerza como me gusta y como digo a veces en broma, yo no me canso. Bien, sé que se lo dice a los que trabajan con ustedes. Sí, bastante. No, no digo enojo, lo recuerdan con cariño esa expresión mía de que yo no me cansaba, cosa que tampoco es cierta. Sí, obviamente. Obviamente, obviamente. Usted sabe que yo le voy a preguntar ahora por las metas que usted tiene para la Fiscalía, porque yo no sé si algún día Jorge Díaz me lo dirá o lo dirá con otro colega públicamente, pero tengo claro cómo asumió Jorge Díaz, con un escritorio precioso, con una silla muy bonita, pero técnicamente, tecnológicamente, económicamente, disposición de personal, la verdad, ni siquiera lo mete usted en el tema, sé cómo recibió la Fiscalía, sé cómo recibió la Fiscalía y cuál fue su desvelo para que una cantidad de cosas pasaran. Sé que es un fiscal polémico, que ya se retiró, que ya está en el camino de retirar. ¿Cuáles son sus metas? Si tuviera que decirme tres o cuatro pautas. Le diría primero la obligación de continuar una obra, porque en realidad fue una obra que realizó el doctor Jorge Díaz, de transformar a la Fiscalía, continuar felizmente con un equipo de colaboradores de alto prestigio, de alta dedicación, y obviamente como cualquier ser humano que se precia, y hay más uno que tiene 46 años en la institución, algunas ideas, por supuesto, tengo de, sobre todo, yo digo que es un, es un camino que no tiene final, el mejorar, el dar mejor servicio, el estar más, cada vez más de cara a las necesidades de la gente, eso no lo vamos a agotar nunca, ese camino que tenemos que seguir transcurriendo día a día. Dentro de lo más próximo es la creación, por ejemplo, de una nueva Fiscalía en el interior, es la firma de un convenio con los funcionarios, el funcionariado de la Fiscalía, en que se toma especial consideración, aspectos vinculados a la salud, a la familia, creo que son cosas que hace bien a cualquier... ¿Se puede ir al lugar? ¿Cómo? ¿Una nueva Fiscalía en el interior me dijo? Sí, sí. ¿Dónde concretamente? Bueno, concretamente, porque ya se lo, lo informé hoy a la Asociación de Fiscales en Toledo, vamos a crear una Fiscalía, porque hay necesidades objetivas de que las Fiscalías de Pando no pueden dar el servicio que se requiere en la ciudad de Toledo, que por otra parte tiene jueces letrados, y es conveniente que la Fiscalía como institución tenga una representación permanente en la ciudad de Toledo. Hay casos, me consta, de algunas Fiscalías desbordadas, por ejemplo, y atribuciones que legítimamente el Poder Legislativo le da a la Fiscalía y las Fiscalías se desbordan. ¿Y entonces usted está de acuerdo conmigo que hay algunas áreas que están desbordadas? Obviamente que sí, y es sostenido, por ejemplo, hay un tema ahí que nos tiene... Bueno, en primer lugar, nosotros estamos para cumplir la ley, y yo en ninguna hipótesis planteo nada que sea contrario a la ley. Sí, no van a dejar de hacer nada. No, 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 en absoluto, pero quiero... También una de mis metas es, en la medida de mis posibilidades, es tratar de sensibilizar al sistema de que la Fiscalía General de la Nación es una institución absolutamente necesaria para la vida en democracia, para la defensa de la institucionalidad, para la defensa del Estado de Derecho, y estar al servicio de la gente. No se concibe, yo para mí, no se concibe ningún servicio, y más una fiscalía que no esté de cara a las necesidades de la gente. ¿Usted ha hablado con algunos representantes de los partidos políticos? ¿Lo va a hacer? ¿Espera que ellos lo llamen o no le interesa? Mire, no, soy un hombre respetuoso. Obviamente, si alguien tuviera algún interés de conversar conmigo, con mucho gusto... ¿Han llamado, por ejemplo, a algunos partidos? Me han mandado... ¿Cómo para decirle suerte? No, no, me han mandado mensajes deseándome éxito en la gestión. El tema es la gestión, hasta cuándo será, eso es otro tema. Pero sí he tenido prácticamente de todos los partidos con representación parlamentaria. Cuando Cabildo Abierto dijo que se tiene que ir Jorge Díaz, ¿qué sensación le deja eso? Bueno, eso son situaciones personales que no me compete analizar, y ahí no es por sacarla al óvul, como se dice vulgarmente, son situaciones muy personalizadas en el anterior fiscal de corte y un partido político con representación parlamentaria, que en mi caso no he tenido esos encontronazos directamente, pero vaya a saber por qué. ¿No lo han llamado de ese partido, por ejemplo? Yo estuve en contacto, yo soy un hombre que trato de cumplir con lo que digo, y lo dije en el Senado ante un requerimiento del senador Domenech de determinada información, yo le fui muy sincero de decir, no la tengo hoy, la voy a llevar personalmente a su conocimiento, y efectivamente cumplí, tuvimos un diálogo amistoso, normal, responsables, entre nada menos que un senador de la República, y alguien que estaba representando en ese momento a la Fiscalía General. Cuando usted asumió, cuando usted entró en la Fiscalía a trabajar, en la Suprema Corte de Justicia ya se hacía en el juramento, había nueve abogados y una abogada, hoy hay días, y me lo han dicho algunos ministros de la Corte que van a tomar el juramento, y hay diez mujeres. ¿La Fiscalía hoy tiene cara de mujer o tiene cara de hombre? ¿Está emparejado? No, no, tiene el 82 o 83% de presencia femenina, y creo que es muy bueno que así sea, es muy bueno que así sea, y en ese aspecto también es una institución absolutamente saludable, porque hay que reconocer el esfuerzo de la mujer y la capacidad que tiene y la fuerza que pone en el tratamiento de todos los temas, ¿no? Acá se necesita coraje además también y valentía para enfrentar cara a cara de repente a determinados delincuentes de mucho peso. Y todos los días, no, 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 mire, yo siempre digo, si será todos los días uno puede obtener la mayor victoria personal de decir, bueno, me fue bien en este tema, lo trabajé y al día siguiente eso ya no vale nada, uno tiene que seguir y seguir y seguir luchando, no hay otra, ¿no? No hay otra. Nos quedan pocos segundos, hubo momentos tensos, seguro que un informativo es lo que tiene, tiene menos tiempo que una entrevista que ya la tendremos en otros ámbitos, hubo momentos tensos con el nuevo código del proceso penal, hubo fiscales que se pusieron de punta, hubo algunos que renunciaron, bueno, el caso de Viana recientemente fallecido fue uno de ellos, hay gente que me consta que estaba molesta pero no decía nada y asumió y siguió para adelante, esas tensiones, ¿se puede decir que hoy se terminaron o siguen? Yo creo que los hechos que colocan las cosas en su justo término y creo que al principio obviamente fue un embate fuerte de implementar un nuevo sistema procesal, hoy ya eso está superado gracias al esfuerzo de todos los funcionarios de técnicos y administrativos de la Fiscalía General de la Nación, hoy ya está más internalizado y como todo sistema requiere cinco, de tres a cinco años de solidificarse en la propia sociedad. Obviamente hubo opiniones contrarias a eso pero los números, la realidad, todo indica de que no fue un sistema que pueda considerarse como un fracaso, basta señalar que cuando se inició en el año 2017, primero de noviembre, había 11.000 personas privadas de libertad y la primera crítica era que eso ataba de las manos a la policía y no sé y era en favor de los delincuentes y esto y aquello y hoy lamentablemente por nuestra propia sociedad, a mí no me alegra decir pero hoy hay 14.000 personas privadas de la libertad y eso supone que actuó tanto la policía pero como la fiscalía y el Poder Judicial es un sistema que requiere la participación de todos esos órganos y por lo menos habla de que es un sistema que está saludable. Bien, le agradezco por hoy, hay muchísimas más preguntas, ojalá que esta entrevista le permita hoy llegar más temprano porque de repente a veces quién sabe hasta qué hora sigue. Sí, yo le agradezco mucho, es un gusto estar y sepa que le tengo especial respeto por su seriedad como periodista. Y yo le tengo también especial admiración, tuvimos una entrevista muy larga en Poder Ciudadanos Radio en algún momento, es un afecto recíproco que no tiene que ver con la profesión de ninguno, no nos conocemos nada, nada, usted me ve a mí y yo lo veo a usted. Pero es esa lucha diaria de aportando cosas que hacen a mi juicio bien para una sociedad mejor que creo que todos nos merecemos. Eso que usted dijo de los fiscales, mire que le pasa hoy por ejemplo al secretario de Regresión del país, a las 11 de la noche dice está el diario pronto y usted sabe que hace Enter y tiene 40 páginas en blanco para hacer el diario el jueves. Sí, es así. ¿Me explico? Sí, obviamente. Gracias Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, fue un gusto.